¿Qué onda perros? Mi nombre es José y bienvenidos de vuelta al canal ¿Qué onda perros? Bienvenidos a otro canal, si eres nuevo y es la primera vez que estás viendo este video Te invito a que te suscribas al canal, le des like, compartas y me sigas en mis redes sociales que te las voy a dejar aquí Hoy perros les traigo un video fácil en casa, como pueden ver lo que vamos a estar haciendo es que voy a estar limpiándole las puntas del escape al carro O las exhaust tips, déjense las enseño porque están bien pinches asquerosas Chéquense perros, chéquense, chéquense que pinches sucias están Y dejen de eso, no sé si se acuerdan pero chéquense el plástico de aquí se derritió Igual de aquí ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan que le... Ay que me voy para acá, pinche solo lo deja No sé si se acuerdan que el escape se cayó porque se reventó uno de los plásticos que lo detiene abajo Entonces fue la razón, cuando se cayó esa madre, se levantó, se cayó de en medio o hizo esto Y lo de atrás empezó a pegar en el plástico que hizo que se derritiera en cuanto se calentó Y lo malo es que yo no me di cuenta cuando se desafó hasta cuando ya se derritió esa madre Y dije ¿Qué pedo? Entonces lo que voy a hacer es que voy a quitar el bumper de atrás, el rear bumper O sea, les voy a enseñar como quitar el bumper y como limpiar esa madre Porque siento que si no quito el bumper no voy a poder limpiarlo bien Entonces quiero que quede bien limpio y quitarle todo ese plástico que se le pegó Para que se vea mejor porque no me gusta como se ve Entonces vamos a empezar con quitarle el bumper de atrás perros Por eso el Evo lo hice así para atrás Y chequense, déjales explico más o menos todos los botones que se tienen que quitar Los tornillos más bien Chequense para empezar Va a tener un tornillo aquí Vamos a probablemente quitarle los tornillos estos de la mag flap Y luego va a tener unos otros broches en lo que es de acá abajo Y otro acá de este lado también También tiene otro tornillo aquí Y otro tornillo de este lado Hay que empezar por quitar el pinche rear bumper Para tener más espacio, chequense Porque apenas sale Y entonces no va a poder limpiarlo Solo quiero quitarlo para que tenga más espacio Y poder limpiar las puntas mejor Ya tengo el compresor aquí para echarle pinche agua madres Y unas lijas Y nada más voy a usar lijas regulares y jabón Y tallarle y a ver que pedo ¡Suscríbete! Fíjense perros Yo nomás tengo estos cables aquí De cuando corrí los foquitos chiquitos estos Voy a tener que zafarlo de acá atrás Y de hecho varios en los comentarios me han pedido que les enseñe como corrí estos foquitos Estos como los conecté a la luz de acá Yo creo que si voy a hacer otro video también de eso Como corrí esos Porque va a tener que quitar todo otra vez Pero déjenme desconecto esos focos Pensé que lo podía sacar Pero estoy bien menso No lo voy a poder Porque le voy a Les enseño Lo único que lo está deteniendo Es ese tornillo Pero si se lo quito va a salir para afuera Pero el pinche cable Ahí no lo va a poder quitar todos modos A menos que a lo mucho lo vuelva a pegar Pero no quiero hacer todo eso Entonces nomás lo voy a Lo voy a tratar de hacer nomás para atrás Lo voy a meter ahí adentro y Lo voy a meter aquí adentro y lo voy a limpiar Pero chequense como está de pinche asqueroso esta madre Chequense Está bien sucio y el que les digo pegado Acá está arriba O sea voy a tener que lijarlo con la lija Y le voy a echar agua primero Pero Si no lo hubiera quitado el bumper Pues no me hubiera podido meter aquí arribita ¿Saben cómo? Entonces por eso se lo quité Ese está peor creo Chequense pinche pajo de plástico Mire Lo voy a hacer con puras cosas de las que me encontré aquí en la casa Me encontré estas pinches lijas Esta navaja para quitarle los plásticos Y estas lijas para tallarle Y obviamente ya nomás le voy a echar agua Con el compresor Aquí está para que se remoje un poquito HW40 para que se afloje A ver si se afloja más Chequense Lo voy a hacer que se remoja un rato Chau Chau Gracias por ver el video. 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 Te la sabes, manu. Peace.